Lo primero que tienes que hacer, es convertir la configuración de tu celular a modo desarrollador. Esto es muy fácil de hacer. Tienes que ir a la configuración de tu teléfono, es el icono del engrane. Bajas hasta llegar en la opción ajustes del teléfono. Abajo aparece una opción que dice, número de compilación, presionas varias veces. Por lo general son 7 veces, yo aquí ya lo tengo como desarrollador, por eso me aparece de esta manera. Después de esto te pide la clave de tu celular, la que utilizas al desbloquearlo, o tu huella digital, según lo tengas configurado. En este momento ya eres desarrollador. A continuación sales y te diriges a sistemas, presionas donde dice opciones avanzadas. Te aparece una opción que dice, desarrollador, lo abres. Vas a la parte de abajo y asegúrate que esté activada la opción, depuración por USB. Ya en Unity, lo primero que tienes que hacer, si todavía no lo has hecho, es ir a File, Build Settings, y cambiar a la opción que dice, Android. Presionas la opción que dice Build, esperas mientras Unity hace los ajustes. Esto puede tardar según tu computadora. Ahora te diriges a, Edit, Project Setting, Editor, y cambias la opción de Device, a Any Device. Listo, ahora ya puedes conectar tu dispositivo a Unity. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, o veas mis aplicaciones que tengo en Google Play. Los enlaces en la descripción del video. Gracias y hasta la próxima.